Esta solicitud de consejo está especialmente dirigida a todas aquellas personas que sois mis suscriptores, los suscriptores de mi canal de Youtube porque sois personas que muchos de vosotros y vosotras lleváis tiempo ya conmigo, me conocéis bien, incluso algunos me conocéis personalmente y otros pues sabéis bastante de mí a nivel profesional y también está dirigido a ti si eres reciente suscriptor, no sé si a lo mejor hace dos o tres días o te acabas de suscribir ahora, pues quiero que estas palabras también vayan dirigidas hacia ti porque quiero pedir tu consejo, quiero que me ayudes porque tengo una situación entre manos que es la primera vez que me sucede, vas a ver que es muy rara, es muy muy raro lo que me ha sucedido y me ha dejado súper flaseado, la verdad es que llevo unos días dándole vueltas con cierto nerviosismo a esta situación y me he dicho mira voy a comentarlo con la gente que me seguís, que me conocéis para ver cuál es vuestra opinión y qué harías tú si estuvieras en mi piel, si te pasara esto tan flaseante que me está sucediendo a mí, quiero saber tu opinión de verdad a ver, os explico el caso, el tema sobre todo de la gente que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo acostumbro a poner en mi canal pues vídeos basados en mi conocimiento, mi experiencia, en las ramas que más me gustan, ¿verdad? seguramente te suena algún vídeo que hayas podido ver mío de psicología que es una de mis principales áreas de pasión de lo que más me gusta, también publico muchos vídeos de marketing o publicidad porque de hecho la carrera de publicidad era una de esas que puse que quería hacer cuando tenía que elegir a qué me quería dedicar de mayor y a fecha de hoy sigue siendo una de mis grandes pasiones y me gusta muchísimo también he compartido con vosotros conocimientos en el área de la oratoria o técnicas para hablar en público si haces una revisión del canal vas a encontrar un montón de vídeos de esos y de técnicas de venta claro, escribí hace unos años el libro de cómo seducir a tu cliente, que muchos tenéis ya y esos son conocimientos que he compartido también con vosotros en esos vídeos trato de no solo entretener sino darte en casi todos pautas que te puedan servir para tu vida así que yo ahora te agradecería un montón que dedique solo un minutito a escuchar mi historia y decirme si estuvieras en mi piel qué es lo que harías tú, cuál sería tu reacción porque al escuchar tu opinión puedo saber qué es lo más razonable que yo tendría que hacer y eso me puede ayudar también a pensar bueno, el hecho como te digo es que después de todos estos vídeos que he ido publicando en el canal de YouTube es bastante habitual que haya gente que me escribe correos electrónicos o a través de mi cuenta de Twitter o de Instagram o Google Plus bueno, redes sociales de Facebook también que me mandan correos electrónicos explicándome su casuística personal en plan, pues soy un hombre de 50 años que resulta que cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja pues no se me levanta el pene, no tengo erección o soy una mujer de 39 años que tengo depresión desde los 30 y bueno, me comentan toda su casuística pero lo que venía siendo habitual hasta ahora es que yo recibiera correos de esos explicándome su casuística y esperando que les dé una respuesta profesional y además gratuita lo cual es imposible para mí porque me pasaría todo el día respondiendo a correos de gente que espera que les asesore a nivel profesional de manera gratis pero ahora ha pasado algo diferente ha pasado algo que tiene que ver con esto pero con una diferencia bueno, antes de seguir, quiero deciros por si estáis a puntito de hablarme de vuestra casuística personal que me encantaría poder ayudaros pero desde hace ya unos años no hago respuestas individualizadas porque me consumirían todo, absolutamente todo mi tiempo de verdad, entonces os agradezco que no me enviéis situaciones personales para que os asesore profesionalmente tenéis a un equipo de psicólogos en mi consulta que trabajamos de eso y os pueden dar cita os pueden asesorar incluso por Skype pero no a nivel individualizado gratuito bueno, como os decía, el caso es lo que me ha pasado ahora es un poco llamativo, sorprendente y novedoso el caso es que hay una persona, como muchas de estas que me empieza a describir su casuística entonces me dice que tiene un problema psicológico determinado me lo describe bastante en detalle y yo ya adelantando, mientras leo este correo digo, ya verás tú como lo que está buscando es que le dé una vez más una atención psicológica gratuita y bueno, yo de todos modos me leo todo el correo y hacia el final del correo viene he visto Fernando en vídeos suyos de internet se refiere a mi canal de YouTube o a otros canales, otros vídeos que he ido subiendo he visto Fernando que tiene muchos vídeos vinculados con este problema psicológico mío he leído también mucho en internet de publicaciones suyas vinculadas con este problema psicológico mío y me dice, me gustaría contratarle me gustaría contratarle para que viniese a mi país y me ayudase con el tratamiento de este problema por lo menos con los primeros pasos o primeras fases de tratamiento de este problema el caso es que es un señor que me estaba escribiendo desde Dubai y me decía quiero que vengas a tratarme o a iniciar el tratamiento conmigo en Dubai hasta aquí ya sorprendente pero luego sigue el correo electrónico y me dice yo me haría cargo por él a todo esto en inglés en inglés nivel B2 más o menos para que me entendáis con algunos errores de expresión pero era suficiente como para que le entendiera bien me dice yo me haría cargo de todos sus gastos aquí evidentemente del vuelo para viajar a Dubai me haría cargo de lo que son lo que fueran sus honorarios del tiempo de permanencia que esté aquí considero que debería estar por lo menos un par de semanas conmigo para darme las pautas básicas para ese tratamiento entonces me haría cargo del vuelo de sus honorarios del alojamiento y si usted tuviese pareja también de los gastos y honorarios de su pareja con el vuelo y el alojamiento yo me quedo en plan madre mía tal y me genera una cierta intriga de que hago le contesto diciendo de que he recibido su correo que me dé más información que tal 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 bueno yo por curiosidad le mandé un correo electrónico diciendo a ver dime más y me explico un poquito más cuál era su casuística personal y vi por lo que me estaba diciendo que sí son de las cosas habituales que los psicólogos tratamos en consulta y por lo que me estaba describiendo era como decimos en consulta es un problema del libro al que se le puede aplicar una solución del libro vamos que conocía muy bien el problema psicológico que tenía he tratado a decenas de pacientes con ese problema psicológico todos ellos con el 100% de éxito y conozco bien el tratamiento por lo cual sí que podría ayudarle estaba pensando sí que podría ayudarte a resolver ese problema y cuando me explica un poquito más me dice bueno si le parece Fernando le sigo contando por Whatsapp y así conversamos más en directo bueno yo le paso mi teléfono de trabajo y empezamos a hablar por Whatsapp hablándome un poco más en profundidad y cuanto más me hablaba más me hace tener la certeza de que sí que le podría ayudar entonces el tema viene en que claro yo ahora tengo que tomar una decisión tengo que tomar la decisión de si decirle que sí a este proyecto aceptar el viaje a Dubái para irme allí y trabajar allí con este paciente yo entiendo lógicamente que él me tendría que cubrir toda mi jornada laboral de todos los días que estuviera allí no solo de una sesión pero por lo que me dio a entender es bastante pudiente como para poder cubrir todos estos gastos sin problema alguno y claro evidentemente hice una cierta investigación de su perfil en internet vale hoy en día casi todo el mundo hemos dejado ya una huella digital con nuestros datos y yo me he puesto a investigar un poquito y se ve que es un empresario que tiene cierta buena reputación aparece en diferentes páginas web pero luego también he pensado que a nadie le costaría demasiado inventarse su huella digital yo de hecho creo que todos seríamos hoy en día capaces con muy poco trabajo y muy poco presupuesto poner casi cualquier cosa nuestra en internet y difundir una información que quizás no fuese del todo verdadera entonces la duda que te quiero consultar ya de manera concreta es ¿qué harías tú en mi caso? si a ti te ofrecen irte a Dubái que por cierto tengo que decir que es uno de los destinos que más me apetece hoy visitar es uno de los países que más me llama la atención entonces si a ti te ofrecen irte a Dubái con no solo todos los gastos pagados sino que además tendrías allí un sueldo por estar allí y además vas a hacer un trabajo que tienes la certeza de que vas a saber hacer bien la pregunta es ¿qué es lo que harías en este punto? ¿aceptarías el caso de este caso? ¿le dirías que te mande el dinero a tu cuenta para tú comprar los billetes de avión hacia Dubái para tú reservar los hoteles en Dubái simplemente pasarías de esto te desentenderías en plan no quiero saber nada de esto que me asusta y borrarías todo contacto con esta persona o ¿qué harías tú? bueno estoy deseoso de verdad ya de contestar por favor contestad aquí abajo estoy deseoso de leer cuál es vuestra respuesta cuáles son vuestros consejos y tened la seguridad de que me va a servir de muchísimo ver vuestra opinión entonces tómate por favor un minutito ya te hayas suscrito ya al canal o incluso si eres nuevo y estás escuchando esta casuística y tienes una opinión pues déjamela aquí abajo y con muchísimo gusto te voy a leer y seguro que me va a ayudar muchas gracias por verme como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo del canal si vuestras respuestas son interesantes de verdad voy a hacer por comunicaros cuál es la decisión final que he tomado venga hasta luego vamos a ver